Cell Express brinda servicios en su área técnica para celulares de todas las marcas y modelos, repuesto y accesorios. Además, venta de celulares de alta gama con garantía y calidad. Avenida 7 de octubre entre novena y décima. Cell Express, donde la calidad de nuestros productos garantiza su inversión. Pedro Macías, señora e hijos, propietarios, teléfono 099-7926-246 en el corazón de Quevedo.